Le puso en su corazón el que pueda enseñar, así él como, y da el nombre de la segunda persona, Aoliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, Aoliab significa la tienda de mi padre, wow, nada más ahí podemos enseñar toda la noche, ¿cuál es la unción del año 2015? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, el primero que toma es alguien que sabe habitar en la presencia del Señor y el segundo es una persona que entiende el rol de Dios Padre, en alguna oportunidad le enseñaba y decía para nosotros es muy fácil relacionarnos con Jesucristo el hijo, ¿por qué? Porque es el que me libró del pecado y de la muerte, porque es el que me salva, porque es el que me sana, porque es el que me provee, es muy fácil podernos relacionar, identificar con el rol del hijo, es muy fácil relacionarnos con el rol del Espíritu Santo que me dirige a toda verdad, que me muestra el camino, ¿verdad? Pero con el rol de padre no es fácil identificarse porque ¿para qué existe el padre? Nos da seguridad a través de qué? Aún las escuelas psicológicas están de acuerdo en que la razón por la cual el papá es importante en el hogar es porque establece los límites y al establecer límites produce en los hijos y al establecer límites y al establecer límites. Pero ¿quién quiere ser corregido? ¿Quién quiere ser disciplinado? No, apenas nos disciplinan entonces empezamos a decir, es malo, no me quieres, nos quedamos en los 9 años, en los 12 años. Todos los adolescentes, sus padres es lo peor que le ha ocurrido en la vida, ¿no? ¿Sí o no? Con facilidad le dicen, tú no me quieren, si me quisiera. Y entonces le sacan el abecedario del adolescente, ¿verdad? Me voy de esta casa. Hasta hoy me ve. ¿Por qué? Porque se quedó adolescente. Entonces nosotros espiritualmente llegamos al Señor y nos quedamos ahí. Cada vez que viene la disciplina del Señor, no me amas, claro, yo soy la hija de la panadera, a mí me tuviste detrás, a mí me tuviste por allá, agarrarte y por allá por la cocina. Siempre. El rol del padre es difícil y el corazón que Dios está haciendo en este tiempo, trayendo sobre nosotros como gente de Dios, es poniendo un corazón de padres. Y como yo explicaba en algún momento, al principio la palabra profética, no es que yo como mujer no pueda ministrar el rol del padre, no. Porque esto es una revelación. Recuerde que esto no es una cuestión de machismo o feminismo. Así como la iglesia toda es mujer, varones son iglesia, por lo tanto entran dentro de la figura mujer. Igualmente todos nosotros ministramos el corazón del padre porque es un asunto espiritual. Es una revelación. Y esto es Dios para que se edificara el tabernáculo. Lo que él mostró, escoge a una persona que sabe entrar en su presencia y permanecer allí. Y en segundo lugar, una persona que entiende, que conoce, se relaciona con Dios como padre y puede ministrar la seguridad del padre sobre un pueblo. No le llama la atención a usted que dentro de los grupos protegidos de Dios están los huérfanos. En segundo lugar, viudas. Y sigue siendo la figura del varón, y recuerden que estoy hablando espiritualmente, que no está allí. Porque esa figura es la que produce, y cualquiera que me escucha a mí predicando y no me escucha esto piensa que yo soy feminista. Pero cuando me escuchan aquí dicen, ay, entraron en crisis conmigo. No, resulta ser que psicológicamente nosotros, la mujer fue diseñada para recibir seguridad. Eso no nos hace a nosotros menos fuertes, ni menos capaces. ¿Entienden? No nos hace. Así como el varón fue diseñado para que nosotras construyéramos por ello la casa. Dice que la mujer es la que edifica la casa, la sabe, por supuesto. ¿No dice que el hombre? ¿Lo dice o no lo dice? Dice que la mujer sabe edificar su casa. Que el hombre no edifica la casa. Pero no hace al hombre débil porque la mujer edifica. Así como a la mujer no la hace débil porque la presencia del varón crea seguridad de su vida. Este es un asunto de complementación. La iglesia no debería estar en una discusión del mundo. ¿Saben por qué yo me tengo que meter siempre tanto con estos temas? Porque nosotros hemos permitido que el mundo entre a la iglesia. Y nos entregó sus valores. Y entonces, así como ahorita están redefiniendo el matrimonio allá afuera, que ya se está redefiniendo dentro de la iglesia. Montones de gente lo están redefiniendo dentro de la iglesia. Nosotros entonces hace tiempo entramos en ese problema de cuál es la posición del hombre o de la mujer. Cuando están bien claros en la Biblia. Y aquí no es un asunto de quién es más ni quién es menos. Es un asunto de complementar. Cada quien tiene un rol. Amén. Y en el nombre de Jesús vamos a entender lo que está diciendo. Entonces, Dios levanta un perfil. Gente que tiene la capacidad de permanecer en su presencia y ministrar desde allí. Y gente que tiene la capacidad de ministrar el corazón del Padre. Amén. Me llama la atención que no es el corazón de Jesucristo para ser redimidos del pecado de la muerte ni del Espíritu Santo. Es del Padre. Papá. Ok. Quedamos claros ahí. Entonces, quiero terminar con un último. Para que vean que no fue una sola persona que le muestra el templo. O sea, no solamente fue allá Moisés. No solamente fue a Juan en el Nuevo Testamento. Váyanse a Ezequiel 41. En un tiempo tan difícil, Dios viene y le da al profeta una visión de la iglesia estando en el cautiverio. Y me gustaría que usted en su hogar lea todo el pasaje porque es sumamente interesante. Porque este es el pasaje donde el Espíritu, el que le está mostrando el templo, empieza a medir la iglesia. Empieza a mirar cómo estaba el diseño establecido. Y estaban en cautiverio. Ezequiel 41. Dice que en el año 25 del cautiverio. ¿Cuántos años tenían en el cautiverio allá? Ahora, fíjate qué interesante. Que estando en el cautiverio, el templo quemado, la ciudad destruida, todavía el Espíritu Santo levanta al profeta y lo lleva a la ciudad. Recuerden que yo les enseñé que Ezequiel estaba profetizando desde dónde? Desde el cautiverio. Estaba en Babilonia. Y Jeremías estaba en Jerusalén. ¿Y qué cosa? Que siempre a Ezequiel lo traía el Espíritu. En una lo agarró por aquí. Dice, me agarró por, ¿cómo dice la versión de Reina Valera? A mí, quejadas. 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 Y lo dejó de paso así, agarrado por aquí, suspendido entre el cielo y la tierra. ¡Ay! ¡Santo Cristo! ¡Ah! No, imagínense. Nada más a uno le hacen así y ya parece que le sacaron por aquí todo el cerebro. ¿Verdad? Y eso fue lo que hizo el Espíritu con este hombre. Y dice que 25 años después, estando en el cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, todo esto tiene una simbología, pero no voy a entrar aquí. A los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó, ¿a dónde? A la tierra de Israel, porque él estaba en Babilonia. Y me puso sobre... Un monte muy alto. Un monte muy alto. Aún cuando la iglesia, este fue el mismo hombre que tres capítulos antes le enseña a la iglesia, ¿a dónde? En los huesos secos. O sea que no importa qué tan destruida aparentemente está la iglesia del Señor, si nosotros podemos ver a la iglesia en el espíritu, siempre vamos a ver a Dios allí. Estaba destruido, estaba quemado, pero todavía el Señor tenía cosas que mostrar. Y si lee el pasaje dice, en visiones me llevó a la tierra de Israel, me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¿Por qué quise tomar esto? Porque justamente lo que nosotros vemos en Apocalipsis 20, que acabamos de ver, dice que me mostró la ciudad de Jerusalén, descender del cielo de Dios. 21. Porque la iglesia no es un edificio, es una ciudad donde hay gobierno. Bueno, somos familias, no es una sola familia donde hay una sola mamá y un solo papá. No, no, somos familias que conformamos aquella ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Sion era una ciudad dentro de la ciudad, un monte dentro de la ciudad. Y dice que lo lleva y vio algo parecido a una gran ciudad. Y si sigue leyendo, entonces empieza a medir. Si usted lee el capítulo 21 de Apocalipsis, se va a encontrar, creo que es en el verso 7, que dice que había uno que tenía una caña de medir. Porque el Señor siempre, el hecho de que dice que nos mide, es el Señor siempre está viendo qué es lo que nosotros, no porque, como decía el pastor en estos días, no porque Dios está allá, fallaste, te mando problemas, no. Sino que el Señor está midiendo nuestras vidas para traer a nuestras vidas lo que hace falta. Es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el Señor siempre, véanlo en muchísimos pasajes de la Biblia, está midiendo. Hay una caña o utiliza otro método, hay dos métodos en la Biblia. El cordel. Porque la caña mide, creo que son las medidas más pequeñas y el cordel las más grandes, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Y siempre encontramos al Señor midiendo su iglesia. ¿Dónde estamos cortos? Porque hay un diseño. El Señor dijo de qué tamaño iba a ser cada cosa. No era como quería. Por eso les digo, hermanos, nosotros como gente de Dios que estamos edificando al cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros ha sido escogido como un besaleel, como un, se me fue el nombre, ajo. Hemos sido escogidos para edificar, pero no podemos edificar con nuestras muy buenas ideas. No lo podemos hacer. Es con el diseño de Dios. Y no nos podemos salir de allí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos. Dios quiere una iglesia limpia, que tenga orden y que opere a través de la unción. Éxodo 31, 8. Dice, la mesa y sus utensilios. El candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso. Todas las cosas tenían que estar, ¿cómo? Limpias. Limpias. Dios no quiere en su casa, y recuerda que no está hablando de un edificio. Está hablando de dónde? De nuestras vidas. No quiere nada sucio. La mesa, los utensilios, el candelero y todos sus utensilios, el altar del incienso, tienen que estar limpios. Si ve el capítulo 39 de Éxodo, verso 37, dice, el candelero puro, ¿cómo va a estar el candelero? Puro. Sus lamparillas debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el umbral. Me puse a buscar la palabra orden, que utiliza allí Éxodo 39, 37. Interesantísimo. La palabra orden, que se está utilizando en el hebreo, es la palabra maracá, que significa arreglo militar. Un campamento de combate, un ejército, un escuadrón puesto en orden. Qué cosa más tremenda, es que Dios no utiliza ninguna palabra así. Es un término militar. ¿Y qué está diciendo? Las lámparas, ¿y qué son las lámparas que estábamos viendo? Está hablando de nosotros la iglesia, está diciendo cómo va a estar ordenada la iglesia. El año 2010, toda la palabra profética fue orden y raro. Una iglesia que no entiende su posición en Dios. Gente que no entiende su posición en Dios, es gente que va a caminar en desorden siempre. Es gente que va a caminar fuera de lo establecido por Dios. Maracá, un ejército, un escuadrón que está ordenado en forma de guerra. ¿Cómo iba Israel por el desierto? Cuando empezamos a leer cómo Dios organizó a Israel, y el año pasado retomábamos este tema, ¿verdad? Hablábamos de este tema. Dios viene y le dice, no es de cualquier forma que ustedes se van a poner. Son tres tribus al sur, tres tribus al norte, tres tribus al este y tres tribus en el oeste. Y no, ah, no, yo en esta vez quiero ir en el este. Ah, yo esta vez, no, 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 el Señor dijo, en el este. Jesús, Judá, Isaacar y Sábulo. En el sur, Manasés. Ah, se me fueron las otras tres, ya se me está olvidando el otro. Y así, Rubén y el otro no me acuerdo. Luego, en el norte, Benjamín, José y Manasés. En el, en el, perdón, aquí no es el norte, aquí era el oeste. Y luego en el norte, Dan. Siempre me acuerdo, son los principales. ¿Por qué? Porque cada uno de esos arreglos respondía a enemigos que ellos tenían que enfrentar. Y el diseño espiritual de esas tribus respondían a los ataques de su frente. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo no entiendo mi diseño espiritual ni mi posición? Yo quiero estar donde a mí me parece. No, yo quiero cantar. Ah, pero tú no tienes ni diseño de Judá, ni diseño de Isaacar, ni diseño de Sábulo. Entonces, tú no puedes estar allí. No, yo quiero irme a evangelizar, pero tú no tienes el diseño Rubén. No, yo quiero ser intercesor del que trae el juicio de Dios, pero tú no tienes diseño de Isaacar. Ah, no, yo soy el que maneja la finanza de la iglesia, pero tú no tienes diseño de Manasés, ni Benjamín, ni José. Entonces, tenemos el desorden que tenemos. Porque no conocemos nuestro diseño, sino que anhelamos lo que tiene el otro. ¿Cuántos de aquí se criaron en una familia donde habían por lo menos dos hermanitos más o hermanitas? ¿Verdad que el plato de mi hermanita siempre tenía la comida más sabrosa? Siempre tenía más. Siempre. Siempre mi mamá quería más a mi hermano. ¿Sí o no? No, a todos por igual. Ah, sí, eso es después que maduramos, que nos damos cuenta de que nos quieren a todos. Pero esa es una pelea eterna desde que el mundo es mundo. Miren a Caín y Abel. Empezó allá. ¿Saben por qué? Eso es lo que pasa en la iglesia. Yo siempre quiero lo que mi hermano hace, porque lo que él hace, se lo reconocen más. Es como cuando vas al restaurante. Ah, yo quiero lo que tiene aquel. Lo que tiene aquel. Bueno, yo siempre me como el plato de mi marido. Porque siempre le digo que la comida de él sabe mejor. ¿Por qué? Yo no sé, porque debe ser que me quede ahí estancada. No, pero pasa, en las parejas pasa. La gente siempre le mete la mano al varón en el barrio. Oh, gloria a Dios. Entonces tú no eres la única víctima. Porque siempre me como la mitad del plato de mi marido. Porque la comida de él sabe más sabrosa. Yo no sé qué pasa. Pedimos lo mismo, pero la de él siempre sabe mejor. ¿Ah? Maracá. Una iglesia que entiende su orden y su rango. ¿Y qué ocurría ahí en el Antiguo Testamento? Dice que cuando las naciones que estaban en los montes de aquel desierto veían a Israel marchar en su orden y en su rango, ¿qué hacía? Dice que el espíritu de terror venía sobre ellos porque veían era a las huestes del Señor marchando. Dice que marchaban era como el ejército del Señor porque iban en su orden y en su rango. Les enseñaba el año pasado que fue lo que vio Balaam cuando fue supuestamente a maldecir. Nunca pudo maldecir porque cada vez que se paraba en el monte, aunque era un profeta de Mesopotamia, era un profeta a sueldo, no podía maldecir a la iglesia desde el monte porque venía la perspectiva de Dios sobre aquel hombre. Y cuando él estaba listo para maldecir porque le estaban pagando, que venían. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel? No le salía otra cosa. ¿Cuán hermosas? Cuando tú estás en el monte de Dios, en el espíritu del Señor, tú jamás podrás hablar en contra de la iglesia de Cristo porque tú estás viendo como Dios ve. Y hacíamos un estudio el año pasado, basado de la iglesia, basado en la profecidad de Balaam, impresionante. Es increíble porque otro de los estudios que hicimos en alguna oportunidad que se llamaba Rompiendo el decreto de muerte, es cómo ve el enemigo a la iglesia del Señor, basado en lo que le dijo Amán al rey. Le dijo, mira, rey, a ti no te interesa tener este pueblo. Y miren la descripción que hace. Este es un pueblo que está apartado en medio de los pueblos. Tiene su propio lenguaje, tienen sus propias costumbres, tienen sus propios dioses. No se mezclan. Por lo tanto, es un pueblo que no te va a ser fiel porque ellos le son fiel a su Dios. Satanás sabe que la verdadera iglesia de Cristo, estando dentro de, vamos a decir, en este caso, del cautiverio, porque era el imperio medio persa, todavía sabe que es un pueblo. La verdadera iglesia de Cristo no se va a dejar permear por los valores del sistema. ¿Cómo tú sabes que estás operando en el orden de Dios para tu vida cuando los valores de este sistema no te cambian? ¿Cuáles son los valores de este sistema? Nosotros no podemos devaluar lo que el Señor nos ha entregado. Y te vuelvo a decir, tu familia no cuesta 10 dólares la hora, chico, en el nombre de Jesús. Sácate eso de aquí. Nuestra familia, nuestros hijos, mi relación de pareja no vale 10 dólares, no vale 30, no vale 50. Ponle 500, pues, que te paguen la hora. No, no cuesta 500 dólares. ¿O tú crees que sí? No, jamás. Entonces, nosotros no podemos permitir que el sistema del mundo venga y me diga a mí cómo yo voy a sacar adelante a mi familia. Claro, yo entiendo que tenemos que vivir, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, pero, hermanos, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Y necesitamos tomar esto para nuestras vidas y asumirlo y creer que el Señor va a respaldar su palabra. Porque si el Señor no es suficiente para respaldar su palabra, entonces, ¿para qué queremos ser cristianos, verdad? Ese fue el desafío que yo hice una vez. La razón, y yo se los he dicho a ustedes, la razón por la que soy cristiana, apasionada y radical, es porque un día cuando yo me cansé de la religión, dije, si Dios es esto, yo no quiero ser, yo no quiero estar metida en esto, yo no quiero religión en mi vida. Pero, Señor, si tú eres real, si tú eres suficiente, manifiéstate a mí. Y luego, en esa manifestación, ahora, respalda tu palabra, y es lo que he visto a lo largo de los años. A ese Dios yo sí quiero servir con pasión, con radicalidad. Porque Dios respalda su palabra. Y cuando usted dice, Señor, en tu palabra, tu palabra dice, y usted se mueve en eso, el respaldo de Dios viene. Amén. Entonces, el orden, el orden no es un asunto de, empezamos a las siete, terminamos a las ocho. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando acerca de cuando dicen en el Nuevo Testamento que todo lo vamos a hacer decentemente y con orden. Pablo estaba hablando, por supuesto, en un contexto de una iglesia completamente desordenada. Pero no era necesariamente desordenada solo en los tiempos y en las formas, sino en la sustancia. Entonces, era una iglesia que estaba tomando la cena del Señor, pero ¿cómo? Agarraban y se traían su montón de comida para la iglesia. Y decía Pablo, claro, y los que tienen más, esos se sacian, pero los que tienen menos, entonces se toman el poquito de agua y limón. Y decía, eso no puede ser. No puede ser. Y entonces, que de ahí se saca, por cierto, la enseñanza que está dando Dios a Pablo, a la iglesia de Corinto, sacamos un montón de doctrina de hombre. La mujer se caía en la congregación. ¿Cómo no se iba a callar si? Entonces, tenían toda la influencia de los templos de Diana, donde agarraban y se rapaban la cabeza. Y a través de la influencia de droga, ministraban a sus dioses, hablaban el lenguaje. Y entonces, cuando se convertían al Señor y el poder del Espíritu se estaba moviendo, era tan parecido a lo que venían. Entonces, que ellos decían, ay, esto es igual. Entonces, el Pablo viene y le dice, un momentico, vamos a poner orden aquí. Estas mujeres que vienen de ser profetizas allá de los dioses paganos, aquí vamos a entrar en orden. No estaba diciendo en ningún momento que la mujer no podía, pero en ese contexto, tenían que entrar en orden. Porque había una ciudad que estaba completamente dañada en un principio, donde se metían drogas, se prostituían. Y Pablo dice, un momentico, empezando porque se tienen que dejar crecer el pelo. Pero ahí se estaba refiriendo a que ustedes tienen que entrar bajo autoridad. Nos pueden seguir con el desorden. Y que ha sido más fácil para los religiosos, sacar doctrinas de donde no están. Y hemos invalidado la gracia del Señor, porque es lo que dice Jesús. Invalidaron la enseñanza, la gracia, la misericordia. ¿Por qué? Por las doctrinas de ustedes. Y lo que Pablo estaba enseñando era un principio que todavía hoy necesitamos. Nosotros necesitamos orden en la comunión de los santos, que no es la copita y el vaso como siempre se lo enseñamos allá. ¿Cuál es la comunión? La comunión es esto, hermano. Pero necesitamos orden en nuestras relaciones de coinonía. Nosotros necesitamos orden. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas de adulterio y de fornicación en la iglesia? Porque no hay orden en la relación de coinonía. No hay, porque si salimos cuatro parejas, una buena relación de coinonía, perfecto, amén, salgamos. Vamos a ir a ver una película, perfecto, pero no tenemos por qué terminar cambiando de pareja, que es lo que hay ahorita en las iglesias. Ah, ay, eso está pasando, sí, igualito que en el mundo. Tenemos serios problemas en la iglesia porque no entendemos los límites. O sea, no puede ser que yo no le pueda dar a un hermano un beso porque está pensando enseguida que me le estoy regalando. ¿Cómo es eso? No podemos, no podemos aprender a respetar que yo puedo abrazar a mi hermano en el Señor y darle un beso. Ustedes me ven, yo soy bien besona y no me importa lo que piensen, pero yo lo doy con respeto. Allá los que no lo reciben con respeto, sea mujer o sea hombre, pero usted no va a cambiar mi entendimiento de la palabra. Pues yo respeto y entiendo en el Señor que tiene que haber una demostración de amor y de respeto en nuestra relación. En una oportunidad, alguien en una clase que estábamos dando de familia, mi esposo estaba dando una clase sobre familia, y el Señor este principio, él decía, está comprobado en las escuelas de psicología, que las mujeres que han sido acariciadas por su papá en el buen sentido, o sea, amadas por su papá varón, son mujeres u hombres, o sea, niños y niñas que han sido acariciados por el papá, que tienen la capacidad de entregarse después a su cónyuge. Y uno de los varones que estaba allí dijo, ay no, yo a mi hija ni la beso. ¿Sí o no? Y a mi hijo varón, menos. Si se le va a cambiar la sexualidad al varoncito, simplemente porque el papá le da un beso, pobre sexualidad, si es así de simple, o sea, si una persona deja de ser varón y se convierte en ayayayo, un yuyuy, solamente porque un papá le da un beso, pobre sexualidad, ¿no le parece? ¿Se casaría usted como un hombre que porque otro varón viene y le da un abrazo se cambió? Yo no me cae, no, muchacho, no te quiero para nada, ¿cómo es que vas a dejar de ser de un día para otro varón simplemente porque te dieron un abrazo, un beso? Por favor, en el nombre de Jesús. Estos son los temas que nosotros, que Pablo está tratando. Pablo le está diciendo a la iglesia, hay un problema en las relaciones en las cuales hay que traer orden. Porque cuál fue el otro problema que empieza a tratar, que el hijastro se acostaba con la madrastra. Le dijo, por favor, esto no puede ser. Esto aquí hay que pararlo. Porque, ¿qué pensaba el hijastro? Al fin y al cabo no es mi mamá. Ay, rico. Tengamos, tengamos qué, tengamos un mercado hoy. Ahora, dígame usted si en la iglesia del tiempo presente todos esos males que Pablo estaba tratando no los tenemos metidos adentro. Porque, ¿quién dice que Corinto no era una iglesia fundada en la verdad de Dios? Dios mío, Pablo trabajó con esa iglesia. Es una iglesia de Dios, pero que tenía desorden. Gracias.